El nuevo SEAT Toledo 2015 llega con suficientes novedades como para ser una de las referencias del segmento de las berlinas compactas. Carga nuevos motores ligeramente más potentes que su predecesor, un equipamiento interior de mayor calidad y ligeros cambios en su carrocería. Pero no lo va a tener fácil. A continuación te presentamos sus rivales más fuertes. Comenzamos con el Volkswagen Jetta, un coche que desde su lanzamiento en 1979 ha vendido 14 millones de unidades. Similares en términos generales, el Volkswagen está un pequeño escalón por encima teniendo en cuenta que lleva más tiempo en el mercado. El Jetta presenta un interior de calidad equiparable a la del nuevo SEAT Toledo. Cuenta con iluminación ambiental, volante multifunción, nuevos materiales en la consola y sistemas de asistencia a la conducción. En materia mecánica presenta mejores prestaciones con varias motorizaciones posibles. Entre ellas una versión gasolina 1.4 TSI y otra diésel 2.0 TDI, ambas de 150 caballos. Está ya en el mercado español y parte de un precio de 20.030 euros. El Ford Focus Sedán es otra de las grandes referencias de este segmento. Tiene el mismo frontal que otras versiones Focus, pero con la parte trasera de su carrocería y el maletero rediseñados. Cuenta con un interior moderno, acabados con nuevos embellecedores y una consola central mejorada. En este sentido, el Toledo está un poco por detrás en cuanto a innovaciones tecnológicas. El Focus Sedán ofrece más posibilidades de asistencia a la conducción y conectividad que el nuevo SEAT, pese a su mejora. En cuanto a motores, el modelo de Ford también es más competitivo, ya que ofrece bloques de gasolina EcoBus 1.5 de 150 y 180 caballos, diésel TDCi de 95 y 120 caballos y otro propulsor gasolina EcoBus 1.0 de 100 y 125 caballos. El Skoda Rapid es el que está a un nivel más similar al del nuevo SEAT Toledo. De hecho, se trata de modelos clónicos. Con una relación calidad-precio muy buena, presenta un interior muy amplio y, al igual que el Toledo, monta motores modestos. Las plazas traseras son muy utilizables y una de sus grandes bazas es la capacidad de su maletero. Ahí dentro caben 550 litros y dan mucho de sí. En la parte mecánica se puede decir que el Toledo es superior, ya que en el Rapid solo puedes optar por motores de menor potencia. Cuenta con cuatro propulsores gasolina, un 1.2 de 75, 85 y 105 caballos, así como un 1.4 TSI de 122 y también otros dos diésel, 1.6 TDI de 90 y 105 caballos. En cuanto al equipamiento, el Rapid ofrece tres acabados a los que se pueden añadir control de crucero, asientos calefactables, asistente de aparcamiento o volante multifunción. El Mazda 3 Sport Sedán es una berlina de líneas fluidas y muy equilibrada en términos generales. Con un exterior atractivo, presenta un interior moderno pero sin lujos. En cuanto a espacio en la parte trasera, es menos cómodo que el Toledo, aunque presenta un maletero bastante amplio. Uno de los puntos fuertes del Mazda comparado con el SEAT es la mecánica. Supera al Toledo con un rendimiento muy dinámico de motor y caja de cambios. Por otro lado, ofrecen equipamientos similares, lo que habla del salto cualitativo que ha dado SEAT, aunque la conectividad que ofrece la berlina japonesa es difícilmente superable. Por último, os traemos el Opel Astra Sedán. ¿Podrá superarlo el Toledo? En lo referido a tecnología, ambos están dotados de opciones de primer nivel, aunque el SEAT, al ser más reciente, saca ventaja. En cuanto al interior del Astra, presenta una calidad más que aceptable y un diseño moderno, aunque está muy cargado de botones en su parte central. Bajo el capó, el Opel monta en una de sus versiones un motor gasolina de 140 caballos, una cifra que supera claramente a la variante más potente del modelo español. Como conclusión, se puede decir que el SEAT Toledo resulta más interesante en el apartado económico. Parte de un precio de 16.860 euros, pero esa ventaja, que no es tan grande respecto a sus rivales, se nota en cuanto a prestaciones mecánicas, algo inferiores a las de sus competidores.